Yo puedo ser un bohemio loco, quizás un vago Cuando me toca la razón no vale hacerse el enojado Porque es muy duro levantarse aunque no hayas tropezado Mejor tú haz lo que yo digo y no lo que yo hago Mejor tú haz lo que yo digo y no lo que yo hago